¿Qué tal mis amigos de YouTube? Una vez más miren me encuentro reportándoles desde Santa Ana Mis amigos, este video quiero mostrarles es gracias a un amigo, un colaborador del canal que nos mandó unas imágenes como se encuentra Santa Ana completamente desierta seguimos desde la cuarentena, desde mi casa, agradecemos a esta persona que nos envió las imágenes y espero que la disfruten, si tú tienes imágenes del lugar donde estés y nos las quieres mandar busca Camila y Josué Delgado en Facebook y mándenos por vía mensaje de Messenger mándenos el video y nosotros lo vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes así que mis amigos, los dejo con el video de cómo está de Desolada Santa Ana sigan con nosotros Amén Amén Gracias por ver el video. 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 Gracias. Para todos los amigos, si usted no tiene nada que salir a hacer a la calle, no tiene algo importante, les recomendamos que ocupe esa frase. Yo me quedo en casa. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos. Vamos a seguir llevando más videos hasta su casa, hasta la comodidad de su casa. Y recuerde cuidar a su familia y cuídese usted también. Que el Señor me lo bendiga. Soy Camila y Josué Delgado del canal Camil y Josué Delgado y estamos en la campaña Yo Me Quedo en Casa.